La misión del día de hoy se llama Encuentren a Wandanara y enganchenla caminando en la calle. Ustedes verán que aquí hay una especie de lugar reservado y ese es el lugar para la camioneta de Wandanara que suele venir con Mauro Icardi en estas fechas, motivo por el cual Wanda no está hablando con la prensa. Veremos si hoy cambiando de estrategia tenemos suerte y podemos dar con Wandanara. Acaba de estacionar la camioneta de Wandanara. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos el vidrio un poco bajo, nos acaban de subir la ventanilla. A ver si podemos hablar un segundito con ella al menos. Puede ser un segundo, la acompañamos en la puerta nada más. Hola Wanda, podemos hablar un segundo con vos. Quinto intento que hace intrusos de intentar agarrar a Wandanara. Vino sola sin Mauro Icardi, allí la vemos revisando su celular, haciendo una llamada. A ver si nos saluda al menos, estoy saludando. Veremos qué es lo que pasa, ya tendría que estar bajando. Ahí se está poniendo la campera, vamos a ver si hoy es nuestro día de suerte. Cambiando la estrategia, vamos a ver cómo Wandanara. Vamos simplemente a acompañarla hasta la puerta a la señorita Wanda, Nara. Wanda, ¿cómo estás? Contenta de que está la familia, contenta de que Mauro esté con las nenas también. Y no tiene que entrar a trabajar. ¿Querías aclarar algo con respecto a los diseñadores, Wanda? ¿Te salieron a acusarte? Bueno, está camuflada, ¿eh? Ingresa Wandanara. Bueno, no se peleen, por favor. Allí la vemos a Wandanara ingresando a su trabajo, sin dar demasiadas declaraciones, pero al menos objetivo cumplido. Llegamos antes, Wanda estacionó y pudimos, al menos, darle la cara y hablar con ella. Yo no quiero meter púa. Pero cuando yo conducía la pelu, yo tenía caralla adentro. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no la dejan a la posta? La crisis. Más sabiendo que ya hace como tres días que fuimos, le podrían... Perdón, y además se ha grabado más visto el canal. Ahora voy a empezar a hablar Wanda. Chicos, es la estrella hoy, es la estrella de ayer. Ahora no nos quiere hablar la chuta. El número de Masterchef son súper bajos en relación a que... Va a empezar a hablar. Pero es la estrella del canal hoy. ¿Por qué va a empezar a hablar, Wanda? ¿Y por qué no vieron la medición de ayer? ¿Cómo? Por eso, lo que acabo de decir, súper bajo. Está bien, es lo más visto, pero Guido en relación a... Ayer perdió tres puntos. A Guido le va fantástico, Guido Castro. A Guido le va bárbaro, pero los números hoy son paupérrimos en la televisión. A ver ayer cuánto hizo. Ayer perdió contra el noticiero de su propio canal y contra Guido. Y ayer estuvo bajo. Guido 95. Y no hubo nada. Guido es un éxito. No, no hubo partido. No hubo partido de fútbol, no hubo nada. Hubo partido, pero no Boca River, que siempre quitan puntos. Qué raro que bajó, porque el domingo había hecho 11. Bueno, ya venían esos números, 11, 12. Es que hace frío. Pasa que Guido está muy fuerte. Si Guido está barro, Guido está fuerte. Ayer tuvo un rebuen programa. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionar, porque es compañero del canal que le está yendo súper, es Dente. Dente, Fernando, Dente también está acaparando un público. La verdad que es un nicho para la gente que quiere ver cosas diferentes, cosas distintas. Nadie lo dice, nadie lo va a desagir. Pero te juro que lo besaría. ¿Qué tiene que ver? Nadie lo va a decir, pero no creo que Telefe esté muy contento con nuestros números. Escuchen, fuimos a buscar a Kenis Palacios también. ¿Por qué Wanda últimamente se escapa de los cronistas de intrusos? Wanda, un segundo. Mauro, ¿podemos hablar un segundo? Wanda, ¿puede ser un segundo? Un segundito, bueno. De esta manera se retira Mauro y Wanda. Porque ya pidió de que no iba a dar notas y siguen yendo al pedo. Porque ya les dijo, fuera de cámara, de que no va a dar las notas. ¿Y por qué no va a dar las notas? Porque no tiene nada que decir. ¿Cómo no tiene nada que decir? Tiene mucho que decir. Por ejemplo, habla de la separación con Mauro y después postea una foto de los dos juntos en la cama. Ella habla en sus redes. Pero podría hablarlo también en la tele. No, pero ya pide, o sea, cuando van los cronistas y ella pide que hoy no hable, hoy no hablo, no hablo. ¿Le prohíbe a Mauro hablar o Mauro por motu propio no habla? Nunca habló, nunca les bajó el vidrio para hablar. Bien. ¿Nunca tuvo un comentario? No, cero. ¿Porque no le gusta o porque Wanda prefiere que...? No, no, porque Wanda, Mauro no es de que ve cronistas y da una nota, jamás lo hizo. Es de perfil bajo. No sé si es de perfil bajo, pero bueno, jamás lo hizo. ¿Wanda le perdonó la infidelidad a Mauro? Están juntos. O sea que se lo perdonó. No, porque podés estar junto con una persona y por dentro un cuchillo que se te clava en el costado. No, no, perdonan. Todos son infieles. No hay una sola pareja infiel. ¿Te comentó algo Wanda acerca de Elegante y su detención? No, nada. Lo único que hemos hablado es que esperemos que se solucione y que salga a la luz la verdad y que se arregle todo. ¿Wanda es amiga de Elegante? Sí. ¿A vos te gusta Elegante? Yo ya le dije lo que pensaba, pero capaz no es por Elegante puntual, sino capaz por el entorno de él. Pero yo no tengo nada que decir sobre él, espero que se mejoren las cosas y que se aclare lo que está pasando. Cuando se solucione el tema de Elegante y pueda salir en libertad, ¿crees que va a continuar la relación Wanda-Elegante de amistad? Cuando sos amigo de alguien estás en las buenas y en las malas. ¿Y Wanda está en las malas? Wanda está siempre, para todos. ¿Vos crees que Mauro puede venir a jugar a la Argentina y trasladarse aquí para que la familia esté unida? ¿Existe esa posibilidad? No, no sé. De fútbol cero, pero por lo que he escuchado creo que no. ¿Wanda lo va a acompañar al país donde Mauro vaya? Exacto, Wanda ya termina de grabar y se volverán a ir. ¿Escuchaste alguna vez en alguna charla la palabra China dar vueltas por ahí? Hace muchos años, ahora ya no. ¿Ya no? No. Bueno, habló. Habló de todo. Habló al país. ¿Qué ni siempre? Habló al país. ¿Qué ni siempre? Se creó una figura igual, Kenis. ¿Y era? Para mí no es. Para mí no es. No impacta desde que empezó hasta ahora. Ayer vi que la maltrató en un momento a Lourdes Sánchez. No me gustó. Echándolo en la cara. ¿Ah, sí? No tuviste ningún éxito. O sea, hello, Kenis Palacios. Hola. O sea, por ese casco. No, no, no. No puede maltratar a nadie. Bueno.